Todos dar lectura a este comunicado. Comunicado. La presidencia de la república se permite comunicar. Primero, el Instituto Nacional de Salud ha confirmado que el señor presidente de la república presenta infección por el virus H1N1. Segundo, la evolución clínica del señor presidente de acuerdo a la evaluación médica realizada en la noche de ayer y en el día de hoy es satisfactoria. Actualmente se encuentra en tratamiento cumpliendo las recomendaciones de manejo médico referidos a nivel domiciliario. Los síntomas generales se iniciaron el viernes 29 de agosto, los cuales se acentuaron en la tarde de ayer, por lo cual a su llegada a Bogotá fue valorado por el equipo médico quien ordenó realizar los exámenes de laboratorio correspondientes e iniciar el tratamiento. Tercero, siguiendo los protocolos de manejo clínico, el gobierno está procediendo a informar a través de los canales diplomáticos a los asistentes a la cumbre de UNASUR a fin de que se tomen las medidas correspondientes. De igual forma, se ha procedido a informar al equipo de gobierno y a las personas que han tenido contacto estrecho con el señor presidente de la república. Medellín, 30 de agosto de 2009. Buenas tardes. Pasamos a otro punto. En el Instituto Nacional de Salud se encuentra nuestra periodista Gloria Ivette Pardo, acompañada del ministro de Protección Diego Palacio, donde también confirma precisamente esta importante noticia. El presidente es portador del virus AH1N1. Gloria Ivette, adelante. Muy buenas tardes. Pues se acaba de confirmar lo dicho por Noticias RCN y es que el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene el virus del AH1N1. Estamos en este momento con el ministro de Protección Social. Señor ministro, ¿cuál es la situación en este momento de salud del presidente Álvaro Uribe? Es muy buena la situación. Ha tenido una evolución muy favorable de acuerdo a la evolución que los médicos han tenido la oportunidad de hacerle una valoración en la noche de ayer. En la mañana del día de hoy va evolucionando positivamente. El presidente, al igual que muchos otros colombianos, con seguridad hemos tenido contacto con el virus. Eso no nos tiene que asustar. Estar tranquilos por la evolución que ha tenido. Desde ayer mismo iniciamos tratamiento. Al presidente lo están tratando en su casa y ¿qué pasa con su familia? ¿La familia sigue normal o también está incluida dentro de este tratamiento? A ver, el presidente ha sido muy estricto en seguir las órdenes médicas y las recomendaciones, no solo en el tema de tratamiento, sino en el tema de las medidas, por ejemplo, de aislamiento que debe tener. Cualquier miembro de la familia o cualquier persona que haya tenido un contacto cercano con el presidente en el transcurso de los últimos días, desde los dos últimos días, debe ser sometido a observación en caso de que presente algún tipo de sintomatología, tal como fiebre, gripa, tos, inmediatamente nos debe reportar para ver qué podemos hacer. Pero como le digo, los colombianos tenemos que entender que este virus está presente en la totalidad del territorio y ninguno de nosotros está exento de poder tener contacto con el virus, tenemos que aprender a vivir con él y creo que este es uno de los muchos casos que se van a presentar y que no nos tiene que asustar. Señor Ministro, ¿qué incapacidad tiene el primer mandatario? La recomendación de los médicos ha sido reposo, tanto el día de hoy como de mañana vamos a estar muy pendiente de la sintomatología que tenga y de acuerdo, teniendo ya tratamiento, la recomendación de los médicos es que en el momento en que termine la sintomatología ya puede reiniciar nuevamente su actividad normal. Bueno, esta es la situación que se presenta en este momento, se ha confirmado que el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene el virus H1N1 pero que en este momento está evolucionando muy bien y se encuentra en su casa. Toda la información por el momento continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.